qué tal pandilla bueno les quiero mostrar este cuaderno escribe es un cuaderno que la verdad está chido la pasta es translúcida como pueden ver es plastificada es durable el diseño está muy chido y es por ambos lados de color azul esta vez lo compré de azul porque me gusta mucho el azul ustedes me dirán que para qué les muestro este cuaderno pues es que pandilla me ha preguntado que quieren seguir dibujando pero los materiales son algunos caros pero este es de 20 pesitos y es de papel bomb es relativamente barato y sirve muy bien es práctico forma francesa este lo uso para cuando salgo en el metro que tengo que ir a comprar algo y uso el transporte pues me voy dibujando en él como pueden ver este boceto es con pluma una pluma de cinco pesitos big se presta muy bien el papel para remarcar para degradar sin que se rompa o tengas broncas con este tipo de papel se presta muy bien para pluma chequen muy bien el acabado este dibujo también es a pluma pero la diferencia que es pluma de gel chequen es de la marca big evolution también también se presta muy bien el papel para este tipo de dibujos con esta pluma se puede remarcar y aparte en el outline o el contorno usé marcador sharpie neón también el papel se presta muy bien no se expande la tinta y vean se puedes dibujar muy bien con material que está accesible en cualquier papelería como pueden ver aquí dejé una hoja en blanco para mostrarles que cuando dibuja se traspasa el dibujo entonces lo que hago es lo siguiente agarro dos hojas recicladas las doblo y vean aquí todo el dibujo se queda cuando remarcas un dibujo se queda en estas hojas y ya no maltratas la hoja siguiente del cuaderno entonces es un tip muy bueno usar hojas recicladas para que ahorres las demás hojas y sigas dibujando sin que tenga desperdicio de hojas espero les sirva este tip y bueno chequen como bueno este perrito me da mucha risa está bien cabula también es un perrito a pluma chequen ahora sí que es material que puedes encontrar en cualquier papelería si tienes ganas de dibujar simplemente cómprate estos materiales y sigue dibujando aprovecha tu tiempo libre para que dibujes este dibujo es como pueden ver es con lápiz también lápices que puedes encontrar en cualquier papelería el lápiz es de la marca Big Evolution vean es HB y el otro lápiz es de la marca Turquise Prismacolor 2B chiquen con este me sirvió muy bien para hacer los oscuros del cabello los ojos el cabello y el otro también para el degradado el volumen y todo eso el papel también se prestó muy bien para trabajar con lápiz este perrito también me da mucha risa vean aquí usé la tinta directa luego les digo como hacerlo lo único malo de usar este tipo de técnica es que se traspasa pero pues si enmarca muy chido el dibujo es lo único malo que se traspasa pero vean a mi me gustó mucho como quedó este perrito está bien cabula y bueno pandilla así es como con un cuaderno accesible bonito práctico puedes usar diferentes técnicas y seguir practicando no necesitas gastar mucho varo para poder seguir dibujando en tus ratos libres cuando vayas así en el transporte y tengas se te ocurre algo pues ponte a dibujar cualquier idea plásmala no necesitas material caro a mi me fascinó este cuaderno es muy práctico el tamaño la pasta no se maltrata el contenido y como pueden ver y les diré les digo amigos que apoyen las papelerías pequeñas para que sigan funcionando bien con todas estas broncas que tenemos ahorita económicas apoyen las papelerías pequeñas es chido comprar material profesional pero con este material también funciona muy bien apoyen a la comunidad amigos y espero les haya gustado